Con mucho cariño para el público del Benita Ay hombre Los tiempos de antes eran mejor, no pueden comparar Ahora es puro internet, no hay nada sin wifi A los niños ya no los ves, jugando algo normal Y así no se puede crecer, sano así Por eso valores no tienen, ya muy poco Ya no valoran lo que tienen, se ha perdido el amor Y desde ahora el aborto es, es la mejor salida Ya debemos de despertar, es esta situación Ya no saltan la cuerda, ya se han perdido estos juegos Cuando todos contentos solíamos compartir Ahora es diferente, encontremos la cura Pa' que toda la gente tenga un nuevo vivir Tenemos que reflexionar Todo esto, el bien de la familia es la razón Tenemos que reflexionar Todo esto, el bien de la familia es la razón A los padres son consejos, yo les doy hoy Que traten de entender Que creer a los hijos con la tablet No nos llevará a nada A los padres son consejos, yo les doy hoy Que traten de entender Que creer a los hijos con la tablet No nos llevará a nada Que aún estamos a tiempo De reflexionar De reflexionar De hombre Rafa Luque Ay Yo digo que todo está al revés En el mundo de hoy Los profesores ya no pueden Corregir menos tú Si dicen algo los maestros Resulta ser peor Los echas de donde trabajan De eso que piensas tú Yo sé que esto nadie lo dice Porque temen Que los terminen escallando Pero de esto hay que hablar Ya no hay respeto para nadie Todo por lo contrario Así todo será un fracaso Tenemos que cambiar Después cuando sea tarde Y estés arrepentido Sabrás que tú has pasado Por no pensar mejor Si al problema tú le huyes Y tus altos no mides Siempre esto será un ciclo Que va de mal en peor Tenemos que reflexionar Todo esto El bien de la familia Es la razón Tenemos que reflexionar Todo esto El bien de la familia Es la razón A los padres un consejo Yo les doy hoy Que traten de entender Que crear a los hijos Con la tablet No los llevará nada A los padres un consejo Yo les doy hoy Que traten de entender Que crear a los hijos Con la tablet No los llevará nada